¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Aquí TamiProGames Estoy aquí en un nuevo video para el canal de Minecraft Skywars En un servidor que no es el que ustedes expectan, que usan todos los youtubers Pero ese de todos modos lo tengo y si lo traeré al canal No estoy jugando yo, estoy jugando solo, obviamente cuando digo eso no es un mod literalmente Porque, porque estoy cogiendo esto rápido de mi hermano, que es el que va a jugar Lo voy a dejar jugar en Skywars a él Y por eso yo, pues le iba a dejar, yo te voy a mover Jacob porque eres un noob Ok, Jacob, Jacob no mueves así, no, 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 te van a matar Vas a esperar a la gente aquí para ver si viene Dime, dime Esto, esto es la cosa ¿Qué cosa? Esto Es el cofre, ya lo abrimos ¿Y para qué sirve la palanca? ¿Cómo se pone el inventario? El inventario aquí ¿Cómo? Pero ya te puse la armadura pues Ya, 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 ya ¿A quién post aquí? Ya, eso lo ponemos ¿Qué quieres? Quiero una cosa ¿Qué cosa? Esto, esta palanca La voy a poner ¿Para qué? Para, no sé, para... Jacob, te van a matar. Solo deja que ese man venga hacia ti. No. Sí, deja que él venga hacia ti, para no tener que moverte y... ¿Para qué la quieres? Jacob, te van a matar. Pensé que esto se puede mover. Jacob, detrás tuyo. Yo pensé que esto se puede mover. Para que yo haya como un bote. Bueno, dale como quieras. No se puede mover. ¡Avancer a todos los motores! ¿A cómo no va a servir? ¡A todos los motores! ¡Ey, estoy viendo! ¡Estoy bien! Antes de esta yo me calenté porque yo también voy a jugar primero mi hermano para ver cómo juega. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. ¡Ay, no! Ok, ok, ok. Bueno, es que es verdad, tú estás jugando. Tienes que esperar hasta que la gente venga hacia ti, mejor dicho. ¿Hacia mí? Sí. Bueno, les voy a dejar con mi hermano nomás. Porque tengo... Voy a ir al baño. Ok. Ah, bueno, ya vuelvo. ¡Hola! ¡Ah, sí tengo los albifinos! ¡Sí! Se escucha muy chévere. Lo malo es que... Quiero estar en coso. En coso. ¡Coso! No. Así que, chicos, estoy acá. Voy a usar esto como pistola. ¡Yay! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ay, lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Avanza! ¡Dos! ¡Chico, chico, 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 chico. ¡Ahí está! Así es como se tiene que estar la computadora. Pero ya, 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 ya. ¡Ya que sí! ¡Volví! ¡Ya! Bueno. ¡Ay, ay, chico! ¡No quiero los albifinos! Ok, ok, te los voy a poner a ti. Gracias. ¡Gracias! No, 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 pero no te los tienes que acercar tanto. ¡Mijos, gracias! ¡No vas a después en los oídos! ¡Gracias! ¡Chicos, gracias! Este me va a tocar a mí, ¿eh? ¡K! ¡O K! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, J! ¡Z! ¡Ya me iba a ir lo que estaba así! ¡Z! ¿Por qué Z? ¡Oh, Z esto, Z! ¡Rambo y Z! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ay, Jacob! No entiendo cómo vas a durar, pero... ¡Pescando! ¿Qué haces? ¡Pescando! ¡En el baile! ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué es ese man que está al lado tuyo? ¿Eh? Por el otro lado. ¿Ahí? ¡No, no, no, no! Ven, yo te voy a mostrar. ¡Ay! ¡Pero aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es duro! ¡Oh, ya! ¡Gané! 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 No has muerto! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! Te falta un man que está por allá. ¡Ese es! ¡Ah, no! ¡Está al lado tuyo! ¡Subió! ¡Oh, me va a morir! ¡Me va a matar! ¡No te va a matar! ¡Tírale la caña de pesca! ¿Quieres que te acerque un poco más el man? ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiere morir! ¡Chicos! ¡No, Jacob! ¡No acerques tanto! ¡Pero se va a dañar la esponjita! ¡No quiere morir! ¡Haco, te están escuchando perfectamente! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, qué guía! ¡Chicos, me están disparando! ¡Chicos! ¡Alerta! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ahora va a matar! ¡Ay, eh! ¡Un ataro! ¡No! ¡Un ataro! Bueno, chicos, vamos a jugar. Ahora voy a jugar yo. Eh, voy a estar al lado de mi hermano. Para que mi hermano vea cómo se juega un experto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me siento perfectamente en la silla del gamer! De Tommy Pro Games. ¡Vámonos por aquí! ¡Turus, tu, turus, 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 turus! ¡Rápido! ¡Quiero! ¡La pasca del poder! Bueno, vamos a... En el mismo mapa que está jugando... ¡Akobo! Lo escuchan perfectamente. ¡No! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Mira ese feo de allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ender Perla la voy a necesitar, esto también! ¡Chacobo! ¡No me distraigas, por favor! ¡Crafteamos esto! ¡Nos crafteamos palos! ¡Perfecto! ¡Con esto y un bizcocho nos dormimos a las ocho! ¡Ump, um, 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 ums! ¡Ya! ¡Mate! ¡Mate! A ver, ponemos esto aquí, ponemos esto acá, esto aquí, tras, tras... ¡Aquí vine! ¡Uy, uy! A ver, este... No tengo nada de... Nada de esto, no. ¡Mirmo de todo, vamos a quedar aquí! Así que... ¡Vamos a ir a la isla de Semancito! ¡Piri, piri, piri! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Uy, ¿se murió? ¡No se murió! ¡Tututututu! Esto y esto, porque sí. Ahora nos ponemos los... Esto y esto, el casco, y ahora voy a por ti. ¡Vendré a por ti, sabías! ¡Ah! Y bueno, vamos a... ¡Le quiero trolear! Jacob, ¿quieres que trollea a este mancito como le hice la última vez? Pero fuera de cámara. Esto no lo hice. Esto lo hice fuera de cámara, pero trollea a un mancito que íbamos a hacer team. Y después, él se estaba asomando a la orilla y lo maté. ¿Ves? Lo tiré. No hagas eso. ¡Ay, mira! Ahí hay alguien en el centro. Se fue directamente. Lo va a matar. Lo va a matar por irse al centro, ¿sabes? Si escucharon... Chicas, si escucharon... ¡Tututu Rescue! Significa que Superman estaba... ...pasando por aquí. ¡Ay! ¡Oh, my God! Me han matado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me han matado! Por eso tienen que hablar en español, chicos. Si escucharon... ¡Tututu Rescue! Bueno, vamos a jugar una última partida ya, porque sí. ¡Ya cállate, Tututu! Si escucharon... ¡Tututu Rescue! ¡Sí, lo escucharon! ¡Ya lo vas diciendo dos veces! ¡Está pasando por aquí, como sabéis, es de Estados Unidos. ¡Chinis, chinis, 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 chinis! Cogemos esta túnica, otra vez un Mender Perla, las telarañas, las vamos a necesitar, piedra, esto... Ahora yo quiero... Ahora yo quiero... Yo quiero esto. Un poco de madera. ¡Ay! La voy a necesitar. Vamos a poner esto aquí, esto allá. Esto pongo aquí. Esto pongo acá. ¡ÚNICO! ¡ÚNICO! ¡SILENCIO! 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 Ponemos esto aquí. Ya, y ahí ponemos esto. Y esto así, nos hacemos una espadita de hierro. ¡Ay! ¿Qué hice? esto así, ahora nos hacemos un arco, ay no, no lo podemos hacer, tenemos que poner esto aquí así, y otra vez, por aquí así, perfecto, ahora esto, rompemos con nuestra pica espada, como los pica piedras, el pica piedra, a ver, esto aquí, y ahora un arquito, muy bonito, con el que vamos a matar a la gente, como ese de allí, como ese de allí, ¿se lo ven? ay mira, se teletransporta, bueno, si él se teletransporta, yo también, chicas, las personas están diciendo bien que hay humanos, yo soy un super héroe, este cae de nalga con gafas, toma ya, lo maté, voy por esa persona para salvarla, ay, 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 estoy lleno, estoy lleno de cosas, madre mía, dos diamantes, perfecto, chicos, soy un super héroe, no le llamo a nadie, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ahora, ahora, ¿qué más quiero? quiero mis dos diamantes, más una mesa de crafteo, una mesa de crafteo, perfectamente crafteada, bueno, esto me lo voy a poner por si acaso, tengo que hacerme todo rapidamente, porque después se me viene alguien, cogemos los cuatro palos, cogemos esto y ponemos esto aquí, y ponemos los dos diamuncios aquí, y tenemos una espada de Daya Muncio, como verán todo el mundo, vamos a ganar esta partida, sí, ya sé que en un video dije que con una espada de diamante no se asegura la victoria, pero esta vez sí se asegura la victoria, ¿cierto que sí, Jacob? Vamos, mueres, 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 carenado, ¡toma ya! ¡Vamos, le di! Menudo flechazo se llevó, a ver, ¡ay! ¡Vamos, otro! ¡Gané! ¿No? ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy hecho una bestia parda! ¡Es que estoy hecho una bestia parda! ¡Sí! ¡Ey! ¡Otra partida de Skywars ganada! ¡Mi primera partida de Skywars en el canal! Pero bueno chicos, aquí voy a acabar el video de hoy, si les gustó este video, suscríbanse, pongan like y vayan al canal de mi hermano, también suscríbanse si es que quieren, si no, no, me apoyaría mucho, síganme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, ¡Sortí una serpiente! ¡Sí! ¡Sí! Síganme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, compartan este video con sus amigos y ¡Adiós!